¡Hola! Bienvenidos al mundo de linda. Hoy les tengo un video que les va a gustar mucho. Cómo me pinto el cabello. Ahorita que lo tengo así como muy naranja, no sé si lo puedan notar mucho. Espero que por la iluminación se note. El cabello ya sé, a medida que va pasando los días y te lo vas lavando, se va oxidando, se va poniendo como entre amarillo y un poquito naranja, así como tirando hacia dorado. Y a mí me gusta muy cenizo. Actualmente mi color de cabello es un 9.1, o sea, un rubio extra claro cenizo. He decidido hacerle un baño de color, que consiste en matizarlo un poquito y bajarle un poquito lo rubio que está. Así que quédate y te voy a enseñar cómo pintarse el pelo al estilo de linda. Bueno, vamos a iniciar poniéndonos una capa para proteger nuestro cabello, desenredándolo, y luego hacemos divisiones para que nos quede más fácil pintarlo. Luego aplicamos vaselina en todo el rostro, orejas, cuello, para proteger nuestra piel si se nos llega a salir un poquito de pintura, para que no se manche y sea más fácil de limpiarnos al terminar. Esto es lo que voy a utilizar, la vasijita donde preparo la tintura, la brocha, unos caimanes o ganchitos para el cabello. En un tratamiento para después de pintármelo, estoy utilizando la tintura 8.1, las compré en Sally. Pongo todo en el botecito, lo revuelvo súper súper bien y listo. Cuando es un enjuague empiezo de arriba hacia abajo, cuando es tintura de retoque de raíces empiezo de abajo hacia arriba. Hay que ser muy muy generosos para que no nos vaya a quedar ningún mechón manchado o algo así. Hay que hacerlo lo más rápido que podamos, así no tiene un lado más tiempo que el otro. Y me gusta ayudarme con un peine para así distribuir mejor el producto por todo el mechoncito que vaya a utilizar. Le pongo primero suficiente pintura, luego le paso la peinilla para que se esparza muy bien por todo el cabello. Prácticamente eso es lo que hago, lo pinto, luego lo peino y lo masajeo para que quede todo muy 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 bien pintado. Eso es algo muy sencillo, es de práctica. Yo ya necesito, no necesito ni espejo para pintármelo, pero eso se logra con mucha práctica. Entonces es una forma muy sencilla de bajar el color cuando se te sube mucho. Se puede hacer, por ejemplo, con la misma tintura que estés utilizando. Por ejemplo, si tienen un 9-1 en el cabello y se les empieza a oxidar, se puede hacer con agua de 10 el mismo 9-1. Yo decidí bajarle un poquito el tono porque ya no me gustaba ser tan rubia, entonces sí decidí como oscurecerlo un poquito. Los tonos cenizos quedan muy bonitos y evita que se ponga así como color naranja al cabello. Así que se los recomiendo. Y así como están mirando en el video es muy sencillo, se abren secciones del cabello, se aplica el producto. Luego con ayuda de los dedos se puede esparcir para que no nos vaya a quedar manchado. Es súper importante distribuirlo y tener mucha paciencia porque hay personas que dicen, ay no, yo prefiero ir a un salón. Pero créanme que es muy gratificante cuando tú te pintas el pelo y luego ves el resultado y ves que quedó súper bonito el color y que tú lo hiciste solita. A mí me fascina pintarme el pelo y a todos los que quieran yo se los pinto porque me fascina. Y bueno, esta es prácticamente mi rutina, así lo hago por secciones, me lo aplico. Luego me gusta lo que me queda en el botecito, me lo pongo así como si fuera una mascarilla en el cabello. Y luego me doy un masaje, muy bien por todo el cabello para evitar que vayan a quedar huequitos o lugares. Luego me pongo papel aluminio para acelerar el proceso. Es como si te pusieras secador o una lámpara de calor. Luego reviso si me quedó alguna mancha en la cara y con la misma tintura me voy limpiando el rostro para evitar que me vaya a manchar. Bueno, este es el resultado final del enjuague que me hice para bajarle un tono a mi cabello. Y así ya quedó seco, ya lo cepillamos, ya lo peinamos. A mí me gusta peinarme así a un lado, entonces mi fleco se peina hacia ese lado. Y ese es el resultado final. Si tú no quieres que te quede tan oscuro, pues entonces suprimimos el tono que yo puse de 8.1 y solamente utilizaríamos 9.1 con agua de 10. Y listo, es así de fácil. Les mando un beso y espero que les guste el resultado del nuevo tono de Lila. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias.